¿Cómo van a ampliocuras? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video para el canal. Estoy muy contento porque en esta ocasión abrimos este video en Santelmo, en Buenos Aires. Y bueno, estamos acá después de una larga lluvia que hubo el día de hoy. Así que el día está más tranquilo de lo que esperábamos. Lo que hizo también un poco que cambiemos la ruta de lo que vendríamos a hacer el día de hoy. Así que hoy tomamos este destino, pasar por Santelmo. Y lo que noté en este lugar, que es bastante bonito, aparte de eso, es que se remarca mucho lo que es Mafalda. Es un ícono acá de Santelmo, ya sea porque su creador es de acá. Y nada, muchísima gente se toma fotos acá. Los negocios, los locales están todos referidos a lo que es Mafalda. Y eso principalmente es como el atractivo de acá. Después, bueno, buscando en el mapa y así, estuvimos viendo de que hay muchas casas de antigüedades también. Hay muchos mercados, hay varias visitas como para visitar. Entonces, creo que va a ser una gran aventura. Espero que me acompañen en esta ocasión. Y vamos a ver qué es lo que... Bueno, primeramente acá, voy a mostrarles a toda la gente que está al frente. Miren, toda esa gente que ustedes ven ahí, que está sacándose fotos con Mafalda, el hermanito, la mamá. Bueno, yo obviamente ya hice mi respectiva foto. Me tomó una foto mi hermana ahí. Pero bueno, hay una larga fila de gente ahí para sacarse la foto con estos personajes. Como ven también, los negocios están ornamentados, orientados a lo mismo. Chequen esto, mirá. Acá hay un puesto de una revistería que también tiene el dibujo de Mafalda. Y acá hay una tienda exclusiva con todas las cosas de Argentina. Y entre eso, el mercado, muchísimas cosas para llevarte de recuerdo, ¿no? Caminando por las calles de San Telmo, se ven así. Estos los domingos están en la Platanal. Hoy es sábado, estoy caminando un poquito acá para mostrarles nada más los edificios hermosos que lo rodean. Tiene un estilo muy peculiar y diferente esta zona de Buenos Aires, que sí se ve y se siente distinta. Mirá, hay más negocios de chuches para turistas, digámoslo así. Y bueno, acá hacemos una vista panorámica de las cositas que pueden encontrar dentro de los negocios. Gorritas, mirá, de que hice en Buenos Aires, Argentina. Y así por lo general, con todo. Acá me llamó un poquito la atención estos perfumes de Harley Davidson, legendario, 1200. Los precios igual, te digo, están un poco elevados, obviamente que es para los turistas y demás. Mirá, esta campera también me gustó mucho. La pacherita, ¿no? El precio es 15,900. Bien, bien. Voy a tener de todo, se lo refiero a lo que es Argentina, lo que es Buenos Aires, del pueblo en sí. Están muy lindas las gorras, mirá, acá también tenés más gorrita. Yo creo que este estilo están muy lindos, como... Depende, no sé si les gusta esta o las planas, pero están muy buenas. Feria de Anticuarios, Antigüedades. Acabamos de entrar a una tienda de Antigüedades, básicamente, y... Uy, mirá de dónde estoy. Primeramente vemos póster, póster y música. 500 pesos puede ser póster. No sé qué más. Juego, decimos. Está muy lindo esto. La chapa. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué precio están las chapitas de acá? Mil. ¿Mil? Gracias. Mi pipa. Acá sí que hay para ver y para preguntar a Roletti. Mini Junque, mirá. Guau, las cámaras antiguas. Me voy a girar para entender un poco la panorámica. Acá no... Me pareciera que no hay nadie, eso está cerrado. Pero incluso podés acercarte y chequear un poco qué onda con esto. Mirá, mirá, mirallas, monedas antiguas. Bueno, para gustos y colores. Una pasadita rápida. Dentro de una de las galerías de Antigüedades de San Telmo. Aunque a mí, la verdad, me agrada acercarme y chequear. Y bueno, se hizo el recorrido. Espero que te haya interesado algo de lo que vieron. Bueno, encontramos el mercado de San Telmo. Dice año 1897. Vamos a entrar. Ey, qué flow. A conocer muchachos. Tu reloj. A ver acá los anillos. Mucha variedad. Vamos a ver por acá. Eh, más cosita es más pala, mirá. La vaca. Dice la casa del dulce de leche. Una vaquita. Mirá, acá hay un muestrario del dulce de leche. Claro, los dulces de leche acá tienen mezclas. Por ejemplo, coco, ron, café, nuez, banana, menta. Qué variedad extensa del dulce de leche. Interesante para probar. Así que, tené el video a probar. Me gusta la variedad que hay. De naranja, menta, banana. No es. Probé el de menta recién. Estuvo muy bueno. Me gusta también el helado de menta. Así que, imagínense. Después tenemos acá estantería. O sorprendentemente, tienen cositas veggie. Así que hay una sección acá. Es la que vamos a ver ahora mismo. Aquí viene el que es el vegano. El producto vegano marcado acá. O sea, que no tiene leche. Está hecho a base de almendras. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. La consistencia, vamos a ver que es distinta. Así que. Vamos a ver. Esto es bueno. Está bien logrado. Se asemeja. Es, digamos, como otro tipo de dulce de leche. Como sería de otra marca. Pero es muy, muy rico. No es tan malo. Éxito total. Ya tenemos el dulce de leche. Sí, están un poco... Están un poco chuecas, ¿no? Wow. Mirá cómo se ve el techo. La estructura de metal, de hierro. Acá estamos como en un patio de comida, digamos. Mirá. Se ve chill. Dice Bar de Pinchos. Y este otro lado, el hornero comidas regionales. Se dice, juguetería local número 94. Averiguás tu llamada. Jajaja. Eh, mirá. Tiene los moneditos de los ciencias en la casa. Uno mil cimiento. Dos por dos mil cimiento. Voy a dejar a poner al flamio, a la comida. Mou. Marci. Y la bebé. Está muy bueno. Pasando por acá, encontré unos discos. Mirá. Diez por ciento cincuenta. Una boche, una banda. Diez por ciento cincuenta. Chequeate el estilo que tiene este negocio. Está fachero. También compran vinilos, mirá. Algunos pines. Che, para elegir. Qué loco. Estos son joyitas para mí. Jollitas. Uh, la sección juguetito. A ver, qué onda. ¿Qué tendrán? Ese está muy bueno. Me doy la vuelta un segundo y me topo con todo esto, mirá. Ay, 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 mamita. Hay que ver todo esto, eh. Hay que analizar con cuidado. Cada cosita que hay. Tremendo, mirá. Ese Mickey Mouse antiguo ahí. Qué pedo. Te acercá y encontrás con cada cosa. Para ver, para averiguar y encontrar joyitas, mirá. La máquina de escribir. Estos son los moldes con los que se hacían los zapatos antes, mirá. T-Rex sorprendidos. Maltas cosas. Y así hasta la puerta. Acá hay un poco de libros antiguos. Mirá estos juguetitos coleccionables. Tremendo. Mirá la ropa. Y acá, ya encontramos la salida, digamos, del mercado, ¿no? Qué graffiti, ¿eh? Bueno, giramos ahí al final. Vimos la vuelta. Encontramos de nuevo el mercado. Ahí más fácil. Mirá la cantidad de teléfonos y de los colores que tenían. Vamos a montar buenísimo. Eso de Coca-Cola también se ve muy copado. Quizá hay un montón de cosas para apreciar, pero, bueno, hay que tomarse su tiempo y ver qué es lo que le llama la atención. Al menos eso me llamó la atención a mí. Este es un lugar que se ve muy interesante, donde tienen muchos juguetes antiguos. ¿Juguetes de Tati? ¿Ah? Los juguetes de Tati. Y los juguetes de Tati se llaman. La llama local, juguetes de Tati. Y tienen muchos juguetitos así antiguos, de años y años atrás. Y también tenés para ver y elegir, mirá. Poyitas pueden encontrar seguramente acá. Rebuscás, rebuscás y ves. Y nada, mirá los precios accesibles. Se dan una vuelta por acá. Chequean y se llevan algún chuche. Acá tenemos otro estante más, mirá. Para todos los locos como yo que les gusta buscar y llevar esas cositas, creo que es un buen sitio. Al lado del negocio, también se llama la juguete de Tati. Pero está al lado del otro negocio que la muestro recién. Hay mucha música y muchísima gente porque el sitio es muy, muy transcurrido. Estamos acá en el patio de comida. Miren acá también hay muchas muñecas y cositas así antiguas. ¿Y qué trae eso? Como era un poco turbio también, si te pones a pensar. Ya que todo eso es juguetes entre comillas. Y vienen induciendo a la mujer para que se prepare para hacer solo eso en la vida. turbio. Díganme en los comentarios qué piensan ustedes. Después alguna más allá de eso. Qué interesante y qué bonita que se ven las muñecas. Algunas parece que son de porcelana. Es como que con eso se jugaba. Tenían que tener mucho cuidado, me imagino. Mira eso. Wow. ¿Ves? Para mí esto como un museo. Te transporta a tiempos de antes. No, no, no. Le dije una vez. Yo digo, no sé qué le tengo que buscar. Entré a un sitio donde coleccionan botellas y así. Este señor me entiende. Ey, qué guay que se ve todo esto. Tienen juguetito. De todo, mira. Acá hay pines. Uh, acá hay bachas de juguetito, mira. Qué bonito. Lo del 100% de lucha, mira. Qué buenísimo. Y se pueden consultar los precios y demás. Si te interesa algo. No, no, no. Sí, no, no. Tienes un poco. Mirá lo de Nupi y todas las galerías de acá conectan con lo antiguo. Hay una gocha en todos lados. Y bueno flojuras hasta acá el video de andando por un Santelmo, la verdad que en la parte 2 todo el día anduvimos por Santelmo y también fuimos a La Boca, a la Bombonera, a recorrer el caminito, pero eso lo van a ver en el siguiente video porque si no este video se extiende una media hora a la miércoles, alto rayo, despedimos el video con alto rayo, lo que quiere decir que se tiene que suscribir, compartir el video y darle un like caso, esperen próximamente el video del caminito, La Boca, los puentes del Trueno Pai que se viene muy pronto, pero bueno hasta acá el video de hoy, yo soy Fachu, nos vemos en un próximo video, los quiero mucho, bye. Chau. 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 Chau.